Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una cápsula más de Artes Visuales de las Unidades de Exploración Artística. Mi nombre es Lucelena y pues el IMAG les trae estas cápsulas muy productivas. El día de hoy haremos un baúl del tesoro o baúl de los recuerdos. Les voy a presentar los materiales. Necesitamos pegamento blanco o silicón, regla o una pequeña escuadra, lo que tengamos por ahí en casa, abatelengua necesitamos 15 piezas aproximadamente, tijeras o cúter, cualquiera de las dos cosas, un lápiz, recortes de papel de los colores que tengamos, puede ser alguna hoja blanca, lo que tengamos en casa, cinta adhesiva y opcional calcomanías. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Colocamos los 15 abatelenguas y vamos a sujetar con una cinta de ambas partes, de ambos lados. Medimos el ancho de tres abatelenguas y vamos a trazar estas piezas que son las caras de nuestro baúl. Tenemos dos piezas que van a ser estas. Colocamos pegamento Hacemos un pequeño circulito aquí para dar la forma de nuestro baúl. Colocamos pegamento que no quiere salir. Este pegamento se va a secar y no va a quedar marca. Pasamos tres abatelenguas pegamos nuestras nuestras caras. Las podemos sostener un poquito ahí. Colocamos pegamento en las caras laterales Entonces, vamos a levantar el baúl y vamos a sostener así hasta que seque. Mientras tanto, recortaremos tiritas de papel aproximadamente del grueso de nuestros abatelenguas. Dos. Dos. Estas tiritas son las que vamos a colocar aquí para decorar nuestro baúl. Colocamos pegamento y vamos también a esperar a que seque. Hacemos lo mismo con la otra parte. Y esperamos también a que seque. Ya que seque con nuestro baúl y forrado con nuestras tiras podemos pegar algunas calcomanías para decorarlo. y así es como queda nuestro baúl. Retiramos el masking que ya tenemos dentro y entonces ya tenemos nuestro baúl donde podemos guardar nuestros tesoros. El día de hoy hemos terminado con esta sencilla actividad. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.